El gobernador Mauricio Villalosal informó que en Mérida se aplicará la segunda dosis contra el coronavirus a dos adultos mayores de 60 años, del 31 de mayo al 5 de junio. En progreso informó que la inmunización se realizará en dos macrocentros y siete módulos de vacunación distribuidos en la ciudad y pide acudir a los espacios de vacunación de forma ordenada y organizada. La vacunación se realizará con el apoyo del gobierno del estado, ayuntamiento y la Secretaría del Bienestar y se aplicarán 110.550 dosis. Del 31 de mayo al 5 de junio vamos a estar aplicando la segunda dosis para adultos mayores, vacuna AstraZeneca, adultos arriba de 60 años. Comentarles que se van a aplicar 110.500 dosis, ese es el grupo que se tiene para vacunar, y los horarios y las sedes. Los horarios de atención van a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde y las sedes van a ser el siglo XXI, el Tecnológico de Mérida, el Cuculcán, la Canaco, la Escuela de Artes de Lesay, el Sindicato de Telefonistas, la Unidad Deportiva Villa Palmira y el onceavo Batallón de Infantería. Recordar que el siglo XXI y el Cuculcán y se agregó, me comenta el secretario, la base aérea número 8. Por eso se adelantó la vacunación de las personas en el rango de 50 a 59 años, para agilizar la inmunización de la segunda dosis de AstraZeneca a los adultos mayores. La decisión que se tomó con el coordinador estatal de vacunación es adelantarlo, ¿no?, para que pudiéramos iniciar el lunes ya con los de 60 y evidentemente van a ser los mismos módulos de vacunación, ustedes van a ver que solamente se agregó el de la base aérea, entonces pues sí, es un poquito, iba a muy buen ritmo, las sedes estaban sobradas, ¿no?, entonces fue que se decidió hacer y la verdad es que está transcurriendo con mucha agilidad. Con imágenes de Juan Velázquez, el Deportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.